Muy buenas equipo, ya estamos de vuelta ha costado un poco, pero ya estamos aquí el jefe tenía muchas cosas que hacer y bueno, y no voy a contar mi vida tampoco pues eso estamos aquí con un vídeo un poco especial no vamos a hacer nada de Komi, ni de Marvel ni de Star Wars ni de fútbol, ni de nada vamos a hacer el primer vídeo de este canal de fisio porque como ya sabéis yo estudio fisioterapia y entonces me gustaría traeros un poquito de lo que yo hago en este vídeo vamos a ver la valoración de reflejos va a ser una cosa súper introductoria, voy a explicar un poco lo que son los reflejos, la herramienta que utilizamos para medir los reflejos y poco más, si queréis saber más sobre fisio y queréis seguir aprendiendo os dejo una página de Instagram con más estudiantes de mi carrera, de mi clase que nos hemos hecho un perfil de Instagram que se llama DisisFisio, lo dejo aquí y eso, ahí os podemos contestar a todas las preguntas que tengáis y sabiendo no la respuesta si nada sabemos, lo buscamos y así aprendemos todos como pasa igual que con los cómics como yo soy también el de los cómics estoy iniciando todo lo que sea preguntar y tal vamos a intentar buscar la respuesta con vosotros y eso lo que digo este vídeo va a ser súper introductorio iré subiendo también vídeos de fisio pues igual uno cada dos meses o así dependiendo y a ver si os gusta así que vamos a darle ¿no? yo soy David Mínguez y nuestra jerga de hoy será sobre la valoración de reflejos este vídeo es de reflejos entonces la primera pregunta que hay que contestar es ¿qué es un reflejo? ¿no? pues bien un reflejo consiste en una respuesta que hacemos de forma involuntaria es decir no somos conscientes de ellos no pensamos en realizar esa respuesta ¿no? esa respuesta involuntaria hacia un estímulo que se nos presenta como por ejemplo toco la vitro me quemo quito rápido la mano se acerca un objeto a mi cara cierro los ojos y me echo hacia atrás no pienso en cerrar los ojos y echarme hacia atrás no pienso en quitar la mano son reflejos que hacemos de forma de forma inconsciente ¿y para qué queremos mirar los reflejos? ¿para qué los profesionales de la salud testan los reflejos? pues para ver si esas carreteras de información por las que llevamos la información funcionan adecuadamente y no están cortadas por decirlo de alguna forma si no funciona bien me quemo la mano no la voy a quitar porque no noto el quemazón y no quito la mano entonces mi mano se acaba quemando porque yo no la he quitado y por eso testamos los reflejos luego dentro de los reflejos podemos hacer una división que la he dividido aquí en la pizarra están los profundos y los superficiales ¿qué diferencia hay? que los profundos se activan con la repetición ya veremos en los vídeos que hay que ir testando hasta que encontremos el punto en el que se mueva no es como los superficiales que es más fácil encontrarlos pero si seguimos intentando que salte ese reflejo se acaba cansando y no se pronuncia por ejemplo a ti te toca la nariz las dos primeras veces cierras los ojos pero ya te acostumbras y dejas de cerrar los ojos es un ejemplo luego los profundos son monosinápticos es decir que solo hay una sinapsis mientras que los superficiales son multisinápticos es decir que hay más de una sinapsis ¿qué es la sinapsis? la sinapsis es el paso de información de una neurona a otra las neuronas son como los coches que llevan la información por las carreteras que he dicho antes ¿vale? entonces son las que llevan la información de un sitio a otro entonces en los profundos solo se produce un paso de información una carga y descarga mientras que en los superficiales hay más luego otra de las diferencias es que en los profundos el estímulo que nosotros percibimos al testarlo es mecánico por ejemplo veremos que en el bicipital hay una contracción del bíceps una ligera desviación cubital mientras que en los superficiales el estímulo es nociceptivo veremos por ejemplo cuando realicemos el abdominal como el ombligo se mueve hacia uno de los dos lados ahí no hay un movimiento exagerado o no hay una contracción tan prominente bueno ahora ya sabemos lo que es un reflejo dos tipos de reflejos que hay y ahora la pregunta es ¿cómo comprobamos un reflejo? ¿cómo testamos un reflejo? pues muy fácil con el martillo de reflejos seguro el que estuvo el que lo inventó se tiró horas y horas para poner nombre seguro ahí como lo llamamos un martillo para testar reflejos martillo de reflejos pues como veis tiene una parte que es para percutir que se diferencia de una parte plana y una más puntiaguda la parte más puntiaguda será lo que usemos para percutir sobre nuestro propio dedo y la parte más más plana más lisa será la que usaremos para percutir directamente sobre sobre el paciente luego también tiene una parte así al final más afilada que consiste sobre todo para los reflejos superficiales como ya vamos a ver en el vídeo para arrastrar para hacer fuerza como en el plantal y es esto la herramienta tampoco tiene mucha más dificultad bueno el primer reflejo que vamos a evaluar es el reflejo bicipital que nos va a dar la información sobre la integridad neurológica de C5 y C6 para ello tenemos que colocar al paciente en sedestación es decir sentado y con una pronosupinación del antebrazo neutra pronosupinación quiere decir el punto medio entre una supinación para acordaros recordar que pega con sopa cuando tú coges una sopa la descoces así y pronación es así que rima con dictador ¿vale? así es una regla neumotécnica para que os acordéis pues total una pronosupinación neutra y para ello su antebrazo tiene que apoyar sobre el nuestro y con esta mano tenemos que buscar el tendón del bíceps que viene por aquí sobre la zona más medial del antebrazo una vez que palpa no lo hemos encontrado está aquí se nota porque salta una vez que eso salta lo podéis palpar igual en la cámara no se ve pero al palpar se nota entonces una vez que ya lo hemos encontrado hacemos una ligera presión con este dedo y percutimos con la mano contraria en el en el nuestro dedo ¿ves? no sé si se ha visto una ligera contracción del bíceps que provoca una flexión del codo también si el bíceps no se contrae puede provocar una ligera desviación radial de la muñeca bueno este reflejo se puede testar o probar de otra forma que es con el paciente en decúbito supino es decir tumbado boca arriba ¿cómo diferenciar decúbito supino de decúbito pruno? pues que de decúbito supino se eleve el pino y de decúbito pruno pues no es otra regla para acordarnos de estas cosas entonces el procedimiento es el mismo busco el tendón del bíceps con el dedo percuto sobre el dedo y se ve el movimiento se puede hacer cualquiera de las dos formas porque el resultado va a ser el mismo y siempre hay que hacerlo en los dos lados ¿vale? para comprobar un brazo con el otro en este caso ahora vamos a proceder a evaluar el reflejo tricipital que nos da la integridad neurológica de C6 C7 y C8 pero sobre todo de C6 ¿vale? hay tres formas de hacerlo la primera forma es con la paciente en sedestación lo que colocamos es una ABD de hombro ABD de seducción de unos 90 grados dejando caer el antebrazo hacia abajo ¿vale? la paciente lo tiene que dejar muerto entonces lo que hacemos es buscar el tendón del tríceps y percutir directamente sobre este ¿vale? hay que ir buscándolo como en todos los reflejos si vemos que no va vamos un poco más hacia distal y si no un poco más hacia aproximar ¿vale? hasta que lo encontremos ¿ves? ahí está y así es como es una de las formas de hacerlo la evaluación de este reflejo tiene otras dos formas de hacerlo que no lo voy a representar porque si no quedaría un vídeo muy largo entonces las explico aquí rápidamente partiendo de la posición que hemos hecho para el reflejo bicipital lo único que en vez de darle aquí le damos al tendón del tríceps entonces el reflejo sería el mismo y otra forma de hacerla es igual que el del bicipital el paciente en decúbito supino que es decir tumbado boca arriba su mano un poco sobre el ombligo y percutir igual en el tendón del tríceps entonces el reflejo sería exactamente el mismo ahora vamos a realizar la prueba del primer reflejo superficial que vamos a hacer en este vídeo y el único que es el abdominal vale tiene dos cuadrantes uno que es el superior y otro que es el inferior el cuadrante superior lo que nos da es la integridad neurológica de D7 D8 y D9 vale desde D7 a D9 y el cuadrante inferior desde D10 a D12 D10 D11 y D12 vale muy importante este también tiene que estar relajado y este no lo podemos hacer tantas veces como los otros porque acordaros lo que os he dicho al principio del vídeo y es que en los superficiales con la repetición se agotan los reflejos vale entonces para testar el cuadrante superior lo que tenemos que hacer es realizar una línea suave y rápida hacia o sea siempre desde fuera hacia centro uno desde un lado o desde el otro vale y para hacerlo el inferior igual pero desde abajo haciendo una especie de rombo así y así vale vamos a ello ves notamos como una contracción del ombligo tenemos que relajar para hacerlo otra vez porque si la repetición como ya os lo he dicho ves hay una ligera contracción del ombligo no sé si puedo apreciar y eso es el reflejo abdominal solo quería recordar que este era un vídeo introductorio hemos testado muy pocos reflejos de los que se pueden testar si queréis verlos todos si queréis una mejor explicación por más fisio aparte de yo mismo que todavía no soy fisio pero algo sé ya sabéis seguís a DesisFisio que es todos los compañeros de clase hemos hecho esta cuenta para aquellos que estén más interesados por la fisioterapia así que los Instagram le seguís si estáis interesados y eso es todo ya sabéis que en esta casa de locos siempre hay guoco para un loco más así que dadle a like suscríbete y ponme en los comentarios el contenido que quieres que meta en el siguiente vídeo ya sabéis que os quiero hasta luego